Durante el año 2016 se registraron casi 300 casos de niñas menores de 15 años e infanto juvenil que dieron a luz según estadísticas del sistema informático perinatal del hospital de clínicas dependiente de la UNA. El médico Vicente Bataglia, jefe de salud sexual y reproductiva, dijo que estos embarazos precoces se generan por dos factores, la violencia y la falta de educación sexual. En cuanto a los reiterativos abusos, Bataglia dijo que una de las causantes es la falta de sanciones pragmáticas. Para el jefe de salud sexual, la familia debe ser el punto de partida en cuanto a orientación sobre el ciclo evolutivo de la niña adolescente que llegará a mujer adulta y ayudarles a promover sus derechos. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.